En Yopal, Casanare, se está vendiendo una bonita propiedad de una hectárea. Quiero contarles que esta propiedad se puede permutar también por una casa que esté ubicada en un buen barrio de Yopal, Casanare, en el área urbana de Yopal. Quiero decirles que esta propiedad tiene escritura pública que su impuesto 2022 está pago y los de ahí hacia atrás también. ¿Qué conforma esta propiedad? La conforma un área de cultivo, un área donde ya se tiene cultivado lo que es plátano, las instalaciones de la vivienda, áreas verdes y demás. Esta propiedad ahorita la vemos al detalle. Quédate hasta el final del video para que puedas apreciar los más mínimos detalles que tiene esta vivienda. Antes de irnos a los detalles de la propiedad, quiero ampliar la información para aquellas personas que no conocen Yopal, quieren invertir en Yopal. Déjenme contarles que la propiedad está ubicada por una vía que es turística, gastronómica, residencial y demás, que está rodeada de restaurantes campestres, de importantes entidades del estado. También encontramos sitios turísticos. Esta es una vía por la cual las personas van a hacer ejercicio, donde las personas salen a comer los fines de semana y todo lo que tenga que ver con el turismo y demás. Aquí, de esta manera, accedemos. Únicamente hay 700 metros en vía destapada. El resto todo es pavimentado. Está esta propiedad a 20 kilómetros, con 700 en destapado, para que tengamos presente la distancia que hay desde el casco urbano a la propiedad. Inicialmente, vemos al costado derecho el encerramiento perimetral, que gran parte es en cerca vía. Tenemos aquí una zona verde para compartir con la familia. Vemos que... Gracias. 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 Este es el baño con ducha. Aquí tenemos la cocina, que tiene su gas instalado, su estufa empotrada. Esto es lo que comprende inicialmente la primera construcción, la cabaña, sus ventiladores de techo. Este kiosco, que tiene su estructura en tubería metálica, su teja termoacústica. Quiero mostrarles aquí esta instalación. Aquí tenemos un aljibe. También les digo que esto tiene tres fuentes de acceso a agua. La primera de este aljibe que acabamos de ver, la segunda de un pozo profundo. La segunda de este aljibe que acabamos de ver. La segunda de este aljibe que acabamos de ver, la segunda de este aljibe que acabamos de ver. ¡Gracias! 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 Para que puedan tener sus animales ya tiene algo construido algo adelantado todo este sector que vemos aquí está prácticamente lleno de lo que son aguacate lo que tiene guanábana, tenemos pumarroso, tenemos también lo que es cítricos hay mangatomi, mangotín, hay mango criollo o llanero como se conoce mango de azúcar, maracuyá la que acabamos de ver estos son guanábanas esto que ustedes ven aquí es la primera área de cultivo la propiedad, el indero la ändern Cast ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.